Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por uniros a este webinario que va a estar dedicado a la convocatoria actualmente abierta de Europa Creativa Cultura Plataformas Europeas para la promoción de artistas emergentes 2024. Este inicio de webinario generalmente lo hacía nuestro coordinador Augusto Paramio. Afortunadamente para él, desde ayer comenzó con su jubilación, entonces a partir de ahora mi compañera Carolina Fenol y yo misma, Isabel, que somos técnica de la Oficina Europa Creativa Cultura, pues comenzaremos a ser por ahora las únicas presentes en este tipo de sesiones y bueno desde aquí queremos mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a Augusto si en algún momento ve este webinario. Antes de nada, bueno, presentaros a nuestras invitadas porque esta sesión va a contar con una primera parte en la que Carolina y servidora pues vamos a presentar los requisitos y características técnicas de la convocatoria de plataformas europeas, pero como siempre nos gusta contar con casos prácticos, con experiencias reales que os permitan de alguna manera aterrizar aquello que nosotros contamos de una manera más conceptual y teórica. En este caso nos acompaña Jessica Gui, que es Project Manager de la plataforma beneficiaria Distributed Design Platform, liderada por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y por otra parte nos acompaña Aina Joanet de Now Ivanov. En este caso ellos forman parte, son miembros de una red, no es plataforma, pero no sé si consideramos que la experiencia puede ser útil para todos vosotros, que es IETM, la International Network for Contemporary Performing Arts. La diferencia, muy rápidamente, entre plataformas y redes es que en el caso de plataformas convocatoria a la que nos vamos a centrar hoy, se centra especialmente en fomentar e impulsar la circulación de artistas europeos y europeas y sus obras, más dentro de los países participantes, pero más allá también. Y en el caso de redes suelen focalizarse más en fomentar las competencias y capacidades del sector, de diferentes sectores, para pues hacer frente a retos comunes, generar crecimiento e innovación. Esta es como una de las diferencias principales, pero como os he dicho, hoy nos vamos a centrar en plataformas, contamos con un caso beneficiario que es el de Distributed Design Platform, pero con la experiencia de Now Ivanov, pues también vamos a poder acercarnos a qué significa ser miembro, no coordinador, de una red europea. Entonces, gracias por estar con nosotras. También tendréis la oportunidad de hacerles preguntas tras sus presentaciones. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla con la presentación de esta convocatoria que finalizará su plazo el 31 de enero. Antes de nada, unas verdades palabras, muchos de vosotros, vosotras ya no conoceréis, pero brevemente comentaros que es Europa Creativa, que es el único programa de la Comisión Europea que apoya a los sectores culturales y creativos a través de diferentes convocatorias. Sus objetivos, pues salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística y el patrimonio cultural europeos e incrementar la competitividad y el potencial económico de las industrias culturales y creativas. Estos son sus objetivos generales y luego dentro de Europa Creativa, que como sabéis, los programas europeos se desarrollan a lo largo de septiembre, de siete años, en este momento nos encontramos en el septiembre de 2021-2027, pues en esta ocasión, en este periodo, ha habido un aumento de presupuesto, que son estos 2.400.000 millones y está compuesto este programa por tres patas. Tenemos en su programa media, en su programa cultura y un capítulo intersectorial. Aparte de estas tres patas, luego el programa cuenta con acciones horizontales, que son los Premios Europeos de la Cultura, las Capitales Europeas de la Cultura, que seguro que las conoceréis, conoceréis esta denominación, y el Señor Patrimonio Europeo. Y por otra parte, también contamos con acciones sectoriales, esto quiero decir, al margen de las convocatorias regulares de cada subprograma, como es Music Move Europeo, que es una acción preparatoria que se dirige exclusivamente al sector musical europeo, y Perform Europe, que se dirige al sector de las artes escénicas. Las ayudas relacionadas con estas acciones sectoriales, que sepáis que actualmente están abiertas, si podéis consultar nuestra web para tener más información. ¿Qué es el subprograma cultura sobre el que nosotros asesoramos desde esta oficina? Bien, pues es el subprograma que se dirige, cuyas ayudas se dirigen a todos los sectores culturales y creativos, a excepción del cine y del audiovisual. Y aquí entran artes visuales, artes escénicas, literatura, arquitectura, moda, patrimonio, etcétera. Todo menos el cine y el audiovisual. ¿Por qué? Porque el cine y el audiovisual tiene su propio programa, subprograma, perdón, que es media. Y luego, como os he mencionado, contamos con el capítulo intersectorial, que esta es una tercera pata del programa, a través de la cual se financian proyectos que, por un lado, fomente la colaboración entre el sector cultural y audiovisual, como es la convocatoria del Laboratorio de Innovación Creativa, actualmente abierta también. Y, por otro lado, el capítulo intersectorial cuenta con una línea, que se llama de Apoyar News Media, que es para apoyar a los medios de comunicación, apoyar la alfabetización mediática, un periodismo de calidad, etcétera. Estas convocatorias también están abiertas. Os animamos a echar un vistazo a nuestra sección de convocatorias en la página web. ¿Y nosotros quiénes somos? Pues la Oficina Europa Creativa España, que es la que coordina a una serie de oficinas que existen en todo el Estado español, es el punto nacional de contacto del programa. Entonces, cada programa europeo, en este caso Europa Creativa, generalmente tiene su punto nacional de contacto. Y en el caso del Estado español, el órgano de coordinación del programa se encuentra en el Ministerio de Cultura. Ya no es de deporte, esta es la industria actualizada, solo de cultura, el Ministerio de Cultura. Y este órgano de coordinación se encarga de coordinar la labor de cinco oficinas de Europa Creativa. ¿Cuáles son esas oficinas? Pues en el caso de cultura, para asesorar sobre este programa, solo existe una, que es en la que nos encontramos mi compañera Carol y yo, que es la Oficina Europa Creativa Cultura, que estamos en el Ministerio de Cultura, y que asistimos a los operadores culturales de estos sectores culturales, todos menos desde el cine audiovisual, en el territorio estatal. Y luego que sepáis que en el caso de su programa media, existen cuatro oficinas, que es la Oficina Media España y luego las oficinas de Mediandalucia, Cataluña y Euskadi, que asisten a los operadores del sector del audiovisual en estos territorios. Y simplemente comentaros qué ofrecemos para que sepáis cuál es nuestra tarea, cómo podemos ayudaros, aparte de informaros sobre las ayudas y convocatorias del programa, como lo que estamos haciendo hoy a través de este webinario. También ofrecemos consultoría y asesoramiento gratuito a aquellas organizaciones que estén interesadas en presentar sus propuestas a las convocatorias de Europa Creativa Cultura. Os echamos una mano también a la hora de buscar socios europeos para vuestros proyectos. Organizamos actividades como esta, de información, pero también de capacitación sobre determinadas temáticas, de promoción y de mentoring. Y por otra parte, quizás si algunos de vosotros nos habéis conocido en algún evento presencial, asistimos a otra serie de actividades organizadas por agentes de los diferentes sectores culturales y creativos a los que se dirigen nuestras ayudas. Y ya entramos en materia. El programa de Europa Creativa Cultura, su programa, tiene seis líneas de financiación regulares, que tenéis aquí en esta slide. Proyecto de cooperación, circulación de obras literarias europeas, redes, plataformas, entidades culturales hispanoeuropeas, dirigidas a orquestas y Cartus Move Europe. Bien, pues en esta sesión nos vamos a centrar en la de plataformas europeas para la promoción de artistas emergentes 2024. ¿Y en qué consiste esta convocatoria? Los objetivos principales de esta convocatoria de plataformas son, por un lado, apoyar proyectos que aumenten la visibilidad y circulación de artistas europeos y europeas emergentes y sus obras fuera de sus fronteras, de las fronteras de estos artistas en Europa y más allá de Europa. Y además, también, por otra parte, uno de sus objetivos, pues es incrementar el acceso y la participación a programación cultural, eventos y actividades culturales y también, pues fomentar ese desarrollo de nuevos públicos. Por otro lado, los proyectos que se seleccionan dentro de esta convocatoria, pues son plataformas de lanzamiento y showcases de artistas. Y estas plataformas, como veremos a continuación, pues están compuestas por una entidad coordinadora y miembros, que ya veremos que son esas third parties, que idean una línea de programación y editorial común. Además, y esto está relacionado con lo que os he comentado de a quién se dirige el su programa Europa Creativa Cultura, las plataformas pueden dirigirse y abordar sectores culturales y creativos, o sea, todos, desde esas artes visuales, esas artes escénicas, patrimonio, etcétera, a excepción del cine y el audiovisual, porque como os he comentado, para eso existe el su programa media. Y por otra parte, para que lo tengáis en cuenta también a la hora de elaborar vuestra futura propuesta, uno de los objetivos de esta convocatoria es que las plataformas que se pongan en marcha, pues contribuyan también a implementar las prioridades políticas de la Unión Europea en el ámbito cultural y eso en el apartado de las bases del Policy Framework, lo podréis ver muy claramente. Y sobre todo, en esta ocasión, en esta convocatoria, perdón, en particular, lo que se pretende es que se contribuya a que las condiciones de trabajo de los artistas y de los artistas sean lo más justas posible, porque esa es una de las prioridades políticas a día de hoy de la Unión Europea dentro del ámbito cultural. Vuestra plataforma, vuestra propuesta de plataforma, tiene que abordar en mayor o menor medida las siguientes cuatro prioridades. Por una parte, está esta prioridad, la primera, que se refiere a los artistas y profesionales de la cultura, y en este sentido se trata de empoderar a estos agentes que provienen de diferentes sectores culturales y creativos. Por otra parte, la prioridad que han denominado cultura para la gente. ¿Qué significa? Pues, mejorar esa participación cultural y el rol de la cultura en la sociedad. La tercera prioridad sería una cultura para partenariados co-creativos, es decir, fomentar y fortalecer la dimensión cultural de las relaciones exteriores de la Unión Europea. A través de estas plataformas también se pretende esto. Y la cuarta prioridad está relacionada con la cultura para la transformación digital. ¿Y esto qué significa? Pues, se trata de ayudar a los sectores culturales y creativos, a estas industrias, a que se beneficien de las nuevas oportunidades que están ofreciendo las nuevas tecnologías para también así fomentar su competitividad. Ahora, si os parece, nos vamos a centrar brevemente en cada una de ellas para que podáis comprenderlas mejor. Como os he dicho, cada propuesta de plataforma tiene que abordar estas cuatro prioridades. Sabemos que todas no pueden ser abordadas de igual manera, pero tienen que estar presentes y, por supuesto, esa plataforma se puede centrar en las que considere más oportunas según su proyecto. En el caso de la primera prioridad, que tiene como principal objetivo ese empoderamiento de los sectores culturales y creativos, pues, se trata de que en vuestra propuesta promováis marcos justos, inclusivos y diversos para apoyar la carrera de estas y estos artistas emergentes y profesionales de la cultura. Esto ha de ser un aspecto estratégico a la hora de redactar vuestra propuesta y, además, tenéis que incluir acciones concretas, maneras efectivas de asegurar y promover mejores condiciones de trabajo y una justa remuneración de los artistas, de estos artistas emergentes, para los cuales vaya a promover su circulación. Así como también se han de incluir, pues, actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades, de competencias, formación continua y libertad artística. En las bases de la convocatoria encontraréis un documento de referencia que os animamos a consultar para poder elaborar bien y tratar bien, abordar bien esta prioridad, que es un informe publicado por la Comisión Europea sobre el estatus y las condiciones de trabajo de artistas y profesionales de la cultura. Entonces, este documento os puede servir para identificar cómo podéis proponer esos marcos más justos, inclusivos y de justa remuneración. En cuanto a la prioridad 2, que aquí nos referimos a mejorar esa participación cultural de la sociedad, tendríamos que abordar, apoyar el desarrollo de esas competencias, de estos sectores, según al que os dirijáis, con el objetivo de aumentar ese acceso de nuevos públicos a esas manifestaciones artísticas. Se trata también de promover la ciudadanía, la democracia y sus valores, es una de las prioridades políticas de la Comisión Europea en el ámbito cultural también en estos momentos. Y también un aspecto importante a tener en cuenta al abordar esta prioridad es que hay que considerar y también manifestar los beneficios de la cultura para la salud y el bienestar de la población, especialmente, como sabemos, para la salud mental. En este caso, perdón, aquí hay un error, estoy viendo que la documentación ha incluido de nuevo el informe de la anterior prioridad, pero no os preocupéis porque esta presentación la actualizaremos con estas novedades y estará disponible, ¿de acuerdo? Ahí os incluiré el correcto. En este caso, la documentación que os aportábamos no aparece en la base de la convocatoria, pero consideramos que os puede resultar útil, que es un informe que ideó Voice of Carters, que es la organización para el diálogo estructurado de la Unión Europea con el sector cultural sobre salud mental, cultura y juventud. Y pensamos que también os puede ser de utilidad. Como os digo, no os preocupéis porque tendréis acceso a él y, de hecho, creo que mi compañera Carolina ahora lo compartirá en el chat. En cuanto a la prioridad 3, aquí nos referimos a esas plataformas como plataformas, de hecho, vale la redundancia, para fortalecer la dimensión cultural de las relaciones exteriores de la Unión Europea, para impulsarlas. Entonces, se trata de ayudar a los profesionales de la cultura y a esos artistas emergentes a ser más activos y activas fuera de las fronteras de la Unión Europea, dentro, como os he dicho, y también más allá de los países participantes en el programa, que ahora veremos cuáles son. Se trata de contribuir a esa estrategia de diplomacia pública-cultural de la Unión Europea y que, a su vez, significa un aumento de la circulación de los artistas europeos, que es uno de los objetivos, como sabéis, de esta convocatoria. En este caso, la documentación que os recomendamos para consultar, para poder trabajar mejor este aspecto, es la Estrategia de la Unión Europea para las Relaciones Culturales Internacionales. Y aquí sí que el link es correcto y podéis acceder a ese documento. En cuanto a la prioridad última y cuarta, que nos referimos a la cultura para la transformación digital y, como hemos dicho, se trata de que los sectores culturales se beneficien de esas oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, ¿no?, para cambiar, no solo para impulsar sus carreras, sino también para, quizás, idear nuevas formas de presentación de sus obras, nuevas formas de acceso, de distribución, etcétera. Pues se trata de eso, ¿no?, de ayudarles, de ofrecerles la capacitación para que puedan acoger las nuevas tecnologías y aprovecharse de esa transformación digital, pues siempre, como suele ser dentro de los sectores culturales, de una manera crítica y creativa. Y para ello también, pues, hay que tener en cuenta esa Estrategia Digital de la Unión Europea que está en marcha para esa transformación del sector cultural y de la sociedad. O sea, existe una Estrategia Digital de la Unión Europea. Aquí os incluimos el link como documentación adicional que os puede ayudar a redactar la propuesta, bueno, a idear vuestro contenido, vuestras actividades, teniendo en cuenta estas directrices. Y también otro informe publicado por la Comisión que, precisamente, pues, trata sobre el intercambio, cómo reforzar el intercambio intercultural a través de la movilidad de artistas y profesionales de la cultura a través del multilingüismo y del área digital. También puede ser un documento interesante, ¿no?, para reflexionar al respecto e idear vuestra propuesta. Al margen de estas cuatro prioridades, que, como os hemos dicho, no tenéis que elegir entre ellas, sino que las tenéis que abordar de alguna manera más o menos intensamente, ¿no?, tenéis que tener en cuenta que vuestro proyecto de plataforma ha de tener en cuenta las prioridades transversales del programa. ¿Y cuáles son estas? Quienes habéis estado ya en otro webinario relacionados con otras convocatorias, proyectos de cooperación, etcétera, ¿no?, que hemos estado realizando a lo largo del mes de noviembre, os lo sabréis ya de memoria, en todas las convocatorias de Europa Creativa, independientemente del sector al que os dirijáis, la temática o la prioridad que vais a abordar, tenéis que tener en cuenta estas prioridades, que son la inclusión y la diversidad, especialmente la igualdad de género, y la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Vuestros proyectos de cooperación, plataformas, redes, etcétera, y en este caso plataformas, tienen que ser lo más inclusivos, igualitarios y sostenibles posible. Aquí también os facilitamos dos documentos que os pueden ayudar, ¿no?, a diseñar vuestro proyecto teniendo en cuenta estas prioridades transversales, porque han de ser transversales, tienen que atravesar todo el proyecto, ya es una guía sobre la evaluación del impacto relacionado con igualdad de género, ¿vale?, cómo diseñar vuestros proyectos para que esta prioridad se tenga en cuenta en cada una de sus fases, ¿no?, y también en sus resultados. Y luego también la guía Greening the Creative Europe Program, que es relativamente reciente, se publicó el pasado mes de julio, la que podéis ver también, pues, casos de buenas prácticas, algunos consejos para implementar acciones en vuestros proyectos que os permitan que vuestra plataforma sea lo más ecológica posible. Criterios de elegibilidad. Esta convocatoria, a diferencias de otras, es una solicitud individual. ¿Esto qué quiere decir? Lo presenta una única entidad. Es monobeneficiaria. Esta sería la entidad coordinadora. Por ejemplo, aquí vamos a tener el caso de Jessica Gui, que forma parte del Instituto de Arquitectura Onza de Cataluña, que presentaron como entidad coordinadora la plataforma Distributed Design Platform, ¿no? Pues, esto sería, ¿no? En este caso, Lillac presentó su solicitud. ¿Se dirige? ¿A quién se dirige? Bueno, pues, se dirige, como el propio nombre de la convocatoria indica, a plataformas compuestas por una entidad coordinadora y, al menos, 11 organizaciones socias, que la terminología de esta convocatoria se denomina en third parties, que tendrán la condición de miembros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ahí a coordinadora y, en el caso de Nao Ivanov, es miembro de una red europea, no plataforma red, pero la filosofía es la misma, ¿no? Está la entidad coordinadora y aquí están los miembros. En este caso, como os he dicho, y perdonad que insista, porque hay diferencias según las convocatorias de Europa Creativa Cultura a las que nos dirijamos, aquí, cuando hablamos de third party, de apoyo a terceros, estamos hablando de los miembros que van a formar parte de esa plataforma coordinados por la entidad coordinadora. Estas entidades, tanto la entidad coordinadora como las organizaciones, las third parties, tienen que ser entidades públicas o privadas, pero con personalidad jurídica y esto es importante y han de estar establecidas en uno de los países participantes del programa, que, como os he dicho, lo veremos a continuación. Es importante que la entidad coordinadora tenga un PIC, que es el Código de Identificación Personal de la Organización. Luego mi compañera Carolina explicará un poquito más dentro del proceso de solicitud e insistimos, la organización coordinadora y los miembros deben ser personas jurídicas establecidas y registradas oficialmente en al menos 12 países participantes diferentes. ¿De acuerdo? Esto, perdonad que seamos un poco pesadas, pero es importante recargarlo porque es un criterio de elegibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si no cumplís con este criterio, directamente vuestra solicitud no continúa en el proceso, se descarta. Y la novedad respecto a la convocatoria, la última convocatoria en 2021, es que en esta ocasión ya no se exige una trayectoria de al menos dos años para la entidad coordinadora. Entonces, entidades coordinadoras que tengan un año de duración no tienen ningún problema, pueden presentarse. ¿Cuáles son esos países participantes que forman parte del programa y donde tienen que estar establecidas legalmente las organizaciones que presenten sus propuestas? Bien, pues son los 27 Estados miembros de la Unión y además de esto, países que no forman parte de la Unión pero que han firmado acuerdos de colaboración y de membresía, que son Noruega, en el caso de los países secta, Noruega, Islandia y Lichtenstein, no sé si lo he pronunciado bien. Por otra parte, tenemos a Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, República de Serbia y territorio de Kosovo y también contamos con Armenia, Georgia, Túnez y Ucrania. Organizaciones que estén presentes en todos estos países son organizaciones elegibles y pueden ser los miembros de vuestras plataformas. ¿Cuál es el presupuesto de esta convocatoria? Bien, para 2024-2027, el presupuesto total de esta convocatoria es de 47.400.000. Cada año hay un presupuesto, estoy hablando de la convocatoria en general, de 11.850.000 y que sepáis que la ayuda máxima por proyecto será de 2.800.000 euros. Se pretende financiar en esta convocatoria unos 15 proyectos, es decir, unas 15 plataformas. La duración máxima del proyecto sería de 48 meses, eso como duración máxima, el apoyo a terceros, es decir, a esas third parties, a esos miembros, el máximo al año por miembro es de 60.000 euros, lo cual quiere decir que la cuantía máxima que un miembro puede recibir durante todo el proyecto es de 240.000 euros. Y el porcentaje de cofinanciación de esta convocatoria, es decir, de ayuda máxima que la comisión aporta al proyecto es de un 80%. El 20% restante debería de ser aportado por esa entidad coordinadora. ¿Qué se espera de esta convocatoria de manera muy breve? Pues por una parte, como os he dicho, financiar esos 15 proyectos que desde la comisión pues se quiere abordar una gran parte de los sectores culturales y creativos, es decir, va a haber una representación dentro de esos 15 proyectos de diferentes sectores, desde el patrimonio, desde las artes cénicas, bueno, dependerá también de las propuestas que se presenten y de su calidad. Ahora veremos algunos ejemplos de los resultados de la convocatoria anterior y se pretende efectivamente que haya ese balance, ¿no? Que una gran parte de los diferentes sectores estén representados por diferentes plataformas. Entonces, como os hemos dicho relacionado con el criterio de elegibilidad, pues cada plataforma compuesta de al menos 12 organizaciones deberá de apoyar al menos, y esto es un dato importante, a 50 artistas emergentes al año. Esto no tiene por qué ser estrictamente 50 al año, al comienzo pueden ser 20, sabemos que al comenzar un proyecto pues hay que ir poquito a poquito, igual pues en el primer año no serán 50, serán 20, pero eso significa que al siguiente año pues habrá que aumentar un poquito más, lo importante es que a lo largo de esos cuatro años de duración máximo o de los años en los que consiste vuestro proyecto, hagáis ese cálculo, ¿no? Que la media es 50 artistas emergentes al año y vosotros podéis distribuirlos como consideráis, ¿vale? Pero el total, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, fueran cuatro años, pues deberían de ser 200 artistas, ¿no? Y cada plataforma deberá, por una parte, desarrollar una estrategia conjunta y coordinada de programación para identificar y presentar a esos artistas europeos y europeas y sus obras fuera de sus países de origen. Por otra parte, cada plataforma también tendrá que construir una estrategia para incrementar el número de organizaciones miembro, al menos uno al año. Esto pues sería necesario hacerlo a partir del segundo año del proyecto. Entendemos, igual que lo que hemos comentado respecto al número de artistas que se apoyan, ¿no? Pues el primer año se está comenzando, se está arrancando, pero a partir del segundo año sí que es necesario, es una condición que al menos la plataforma incremente el número de miembros con uno al año. Y, por otra parte, cada plataforma también establecerá, ha de establecer un sistema de ayudas en cascada para apoyar a artistas, impulsar su perfil e incrementar la diversidad cultural y creativa europea. Hay que tener en cuenta que este sistema de ayudas en cascada es muy importante que el 70% de esas ayudas vayan directamente a apoyar a los artistas. En cuanto a los pagos, ¿cómo funciona? Si vuestra plataforma seleccionada al comienzo del proyecto habrá una prefinanciación del 22% del presupuesto total de la ayuda que vais a recibir, ¿no? Entonces, contad con que una vez que vuestro acuerdo de subvención ha sido firmado, en 30 días, en un margen de 30 días, recibiréis ese 22% de la ayuda que os ha sido concedida. Y luego, ¿podrá haber otros pagos de prefinanciación? Perdonad si no somos más concretos en esta parte, porque es cierto que son unos términos que han cambiado respecto a la convocatoria de 2021, y a día de hoy, de hecho, es algo que tenemos todavía aún que confirmar con la agencia, con la comisión, para tener algunos detalles más. Esta información está extraída de la base de la convocatoria y si tenéis dudas o os surgen, queréis conocer un poquito más, no os preocupéis, contactadnos e intentaremos ofreceros esa información consultando nosotros también a la vez a la agencia. Entonces, como os decía, 22% al principio de la ayuda total que os ha sido concedida. Luego habrá otra serie de pagos de prefinanciación que se establecerán según entrega de informes, de unos informes que se os soliciten. Y, por último, tendréis el balance pendiente en la ayuda al final del proyecto, pues os será integrado una vez que hayáis presentado el final report. Lo que quede de la ayuda, pues no sé, os será entregado hasta que presentéis ese final report. Los criterios de selección y exclusión. Bien, hay tres epígrafes aquí importantes. Por una parte, la capacidad operativa. Se tendrá en cuenta a la hora de valorar vuestras propuestas, vuestras solicitudes, la capacidad operativa de vuestra organización. Es decir, con qué know-how contáis, cuáles son las cualificaciones de vuestro equipo, los recursos de los que disponéis, para comprobar que efectivamente tenéis la capacidad para implementar el proyecto y obtener los resultados que os habéis propuesto. Esta capacidad operativa será evaluada en el criterio de evaluación de Project Management, que a continuación os explicará mi compañera Carolina. Por otra parte, otro de los criterios de selección será la capacidad financiera. Pero, en este caso, la capacidad financiera no será evaluada hasta que vuestro proyecto esté ya en la fase de... haya sido seleccionado. Es decir, si vuestro proyecto es seleccionado, a partir de ese momento, se os pedirá una serie de documentación para demostrar esa capacidad financiera estable con suficientes recursos que aseguren que el proyecto se puede llevar a cabo. Y, por último, casos de exclusión, bueno, los de sentido común y habituales, pues comprobarán vuestra solicitud, que vuestra entidad ni está en bancarrota, ni ha incumplido obligaciones tributarias, etc. En esta diapositiva, quedaros con especialmente la capacidad operativa. Tendréis que demostrar a lo largo de vuestra solicitud que contáis con los recursos humanos y las capacidades, las competencias para llevar a cabo la implementación de la plataforma. Esto es simplemente a modo de resumen, porque Carolina os va a explicar todo con detalle. En los criterios de evaluación, hemos estado hablando de los criterios de selección y exclusión. Aquí hablamos de los criterios de evaluación, de cómo se va a evaluar vuestra propuesta. Entonces, existen cuatro criterios de evaluación. El de relevancia, por supuesto está relacionado con los objetivos y prioridad de la convocatoria, como ocurre con todas las convocatorias de Europa Creativa Cultura. El segundo criterio de evaluación sería la calidad del contenido de las actividades de vuestra propuesta, de vuestra plataforma, la gestión del proyecto, como os he dicho, donde será la capacidad operativa analizada, y la difusión. Todo esto, todos estos criterios de evaluación, son epígrafas que forman parte de vuestro formulario de solicitud, que Carolina os explicará a continuación. Y simplemente que sepáis, como veis aquí en la tabla de la derecha, que cada criterio de evaluación cuenta con un mínimo de nota y un máximo. Entonces, como podéis ver, el criterio de relevancia y el de calidad de contenido de las actividades son los que tienen una mayor puntuación, que sería, el máximo serían 30 puntos, y en el caso de Project Management y Dissemination, de difusión, serían 20 puntos cada uno. Para que vuestra propuesta pueda pasar a ser beneficiaria, tenéis que contar con un mínimo de 70 puntos. El máximo sería 100. Hablemos de duración y calendario. Como ya os he comentado a lo largo de la exposición, la duración máxima del proyecto sería de cuatro años, de 48 meses, y vamos a hablar aquí de ese cronograma, de la convocatoria. Recordaros que la fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de enero, a las 5 de la tarde. Os recomendamos que hagáis el envío de vuestra solicitud 48 horas antes como muy tarde, porque cuando se acerca la fecha y la hora el sistema puede colapsar y empiezan los problemas. La evaluación de todas las propuestas recibidas tendrá lugar a lo largo de los meses de febrero o marzo. La publicación de resultados se prevé en junio-julio de 2024 y la firma de acuerdo de subvención por parte de aquellas plataformas que hayan sido seleccionadas tendrá lugar en octubre del próximo año, de 2024. Y antes de dar paso a mi compañera Carolina, que os tiene que explicar cosas muy importantes de todo el proceso de solicitud, formulario, etcétera, brevemente comentaros los resultados de la anterior convocatoria, porque creemos que os ayudan también un poco a entender el tipo de propuestas que se apoyan. En el caso de la convocatoria de 2021, el número total de proyectos apoyados fue 16, en este caso se prevén 15, bueno, igual puede mover un poquito, pero en el caso de 2021 fueron 16. De estas 16 plataformas europeas, solo una contó con coordinador español estatal, que en este caso pues tenemos la suerte de contar aquí con ellos, que fue la plataforma de Distributed Design Platform, coordinada por Instituto de Arquitectura de Cataluña y que Jessica nos contará a continuación. El número de plataformas con miembros españoles, pues hubo nueve, o sea, hay plataformas de esta anterior convocatoria que cuentan con nueve plataformas que cuentan con presencia de organizaciones estatales y los ámbitos de estas plataformas pues van desde las salas de música, el arte y la tecnología, el circo, música del mundo, arquitectura, poesía, ópera, fotografía, danza, o sea, para mostrar o no, para ejemplificar eso que os he comentado antes de que se intenta apoyar en esos 15 proyectos previstos una diversidad de sectores, ¿no? Entonces, nosotros siempre insistimos en que si no eres una organización con la capacidad de presentarte esta convocatoria como entidad coordinadora, que las tengas en cuenta estas plataformas porque quizás es interesante para vuestra organización ser miembros de ellas. Esto es una, es algo que ahí nos contará, ¿no? Desde su experiencia de qué manera pues para Anau y Banos ha sido interesante formar parte en este caso de una red pero bueno, como os he dicho es aplicable también al tema de las plataformas, ¿no? ser miembro de una de estas plataformas, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué os posibilita hacer, no? Y ya no sé si no es ni como organización miembro también es interesante seguir estas plataformas incluso como artista individual porque ellas a su vez publican convocatorias las plataformas tienen sus propias convocatorias dirigidas a artistas y profesionales de esos sectores y os puede interesar también seguirlas para ver qué oportunidades ofrecen ellas. Y aquí un breve resumen como os he dicho vais a contar con esta presentación no os preocupéis y aquí podéis ver las 16 plataformas que fueron beneficiarias en 2021 y como veis pues tenemos plataformas que van desde la música de cámara sala de conciertos arte visual arte digital y tecnología circo música del mundo diseño y cultural maker en el caso de distributed design platform arquitectura interdisciplinar que combina video arte y música poesía ópera ballet etcétera etcétera entonces os animamos a que consultéis estas plataformas a día de hoy aún en activo probablemente eso también pues lo queremos contar con total honestidad muchas de ellas vuelvan a presentarse a la convocatoria de 2024 con proyectos diferentes pero ya que constituidas como plataformas que han sido beneficiarias anteriormente eso no quita que si queréis presentaros como entidad coordinadora pues trabajéis en vuestra propuesta y ofrezcáis una plataforma que quizás se dirija a otro sector o de otra manera y con otros con otros con otra espera de resultados y sin más doy paso a mi compañera Carolina esto es simplemente para os he puesto aquí tres ejemplos concretos de plataformas vale y doy paso a Carolina para que os presente todo lo que tiene que ver con el proceso de solicitud recordaros perdón que no lo he mencionado al principio que vamos a contar con un turno de preguntas tras la presentación de Carolina preguntas relacionadas con la convocatoria y luego tras las intervenciones de Jessica y de Aina pues contaremos también con otro turno de preguntas podéis trasladar vuestras preguntas a través que ya lo ha comentado Carolina en el chat del apartado de preguntas y respuestas ¿de acuerdo? y sin más te doy paso Carolina gracias bueno básicamente porque en esta parte previa de cómo llegar a la información sobre la convocatoria el programa y con las convocatorias de tu interés eso os dejamos simplemente unas referencias principales que además muchos de vosotros ya estáis familiarizados con el funcionamiento del portal Funding and Tenders donde están todas las soportarias de licitación y financiación de la Comisión Europea este es el este es el enlace y básicamente bueno aquí se gestionan un gran número de programas de la Comisión entre ellos en nuestra Europa Creativa tienes la opción en el apartado de Find Calls for Proposals pues ahí puedes poner el nombre del programa o directamente como veis aquí en azul pues pinchar en el programa de vuestro interés también tenéis la opción como veis aquí de poner una palabra clave de búsqueda como por ejemplo aquí que he puesto platforms y en ese caso pues me salen me salen varias y veis que es la primera de todas la que la que tiene que ver con la convocatoria a la que nos estamos refiriendo hoy bien una vez que pinchéis en esta convocatoria de vuestro interés veréis que la columna de la izquierda hay bueno toda una serie de información de interés está el resumen general la descripción de los topics de los objetivos y en Condition and Documents es donde está el principal documento de referencia que es el Call for Proposals que son las bases de la convocatoria que esos están están solo en en inglés también tenéis otra sección para la la búsqueda de socios que luego os enseñaré con un poco más detalle y debajo el apartado para iniciar el proceso de solicitud simplemente tienes que que seleccionarlo y hacer click vale en cuanto a la perdón que no va bien sí en cuanto a la búsqueda de socios una cosa importante porque nos lo preguntan mucho hay que ver la diferencia entre expertise request que esa es para aquellas organizaciones que tienen un proyecto propio y buscan socios o en este caso podría ser para miembros de la plataforma y el expertise offer que es para aquellos que buscan proyectos que no tienen un proyecto propio en este caso hasta lo que consultamos ayer todas las las manifestaciones de interés que se han publicado aquí son no para coordinar sino sería para participar como miembros una advertencia que os queremos también hacer de esta sección es que a diferencia de la sección que nosotros que las oficinas europeas ofrecemos en nuestras webs que es más digamos específica en la plataforma de la comisión europea muchas organizaciones incluido consultoras publican sus manifestaciones de interés de manera bastante indiscriminada por lo que hay muchas organizaciones que realmente no tienen un interés muy específico en esa convocatoria sino que en general les gustaría participar en alguna de ellas y quizás no conocen bien todos los requisitos de manera que es verdad que a día de hoy no hay ninguna que busque miembros pero si estáis interesados pues podéis poneros en contacto con nuestra oficina europea y nosotros también iremos recibiendo las búsquedas que recibamos desde Europa ¿Cómo participar? lo fundamental es tener una cuenta eulogin y un número y después registrar a tu organización con un número PIC ¿Vale? Para crear la cuenta desde esta plataforma Funding and Tenders hay que seguir los pasos que nos indican ahí primero creas la cuenta y después te registras lo de crear una cuenta eulogin es un proceso muy sencillo simplemente creas pones un nombre de usuario y un password después te piden que generes una contraseña a los pocos minutos te lo validan y ya tienes tu cuenta ¿no? Bien en cuanto al al PIC hay una sección de cómo participar Participant Register que ahí puedes ver si si tu organización porque a lo mejor es una organización muy grande ya se registra en su diácono número PIC incluso en el futuro pues un posible socio con el que quieras trabajar también puedes consultarlo por ahí y si no lo tienes pues aquí a la derecha veis que está el apartado registra tu organización vale en cuanto al proceso de solicitud hay tres partes la A y la C se rellena de manera online bien directamente sobre la plataforma la parte A contiene la información administrativa sobre bueno sobre proyectos participantes con un breve resumen del presupuesto la parte B digamos que es la más importante porque contiene todos los detalles con la es la inscripción detallada de la de la propuesta este documento es una plantilla que se descarga se cumplimenta y después hay que subirla al portal en PDF y luego está la parte C que bueno básicamente son una serie de indicadores sobre el proyecto con información adicional que como decía se hace se rellena online en este caso hay cuatro anexos el presupuesto detallado que es el mismo que se utiliza por ejemplo para la línea de proyectos de cooperación europea que igual hay que descargarlo en formato Excel cumplimentarlo y se sube en formato XLS la lista de los proyectos anteriores del coordinador de la plataforma en los últimos cuatro años que es una plantilla que se encuentra dentro del formulario B hay que sacar esa página del formulario y anexarla aparte luego el acuerdo de los miembros de la plataforma para esto no hay una plantilla específica pero sí hay un contenido una serie de puntos importantes que deben estar contemplados lo veremos luego con más detalle y por último el listado de los miembros de la plataforma que eso sí tiene formato plantilla hay una referencia a un mandato dentro del call document de las bases de la convocatoria pero no hay que enviar ningún mandato a lo que se refiere el texto es a que de manera interna el coordinador tiene que contar con el acuerdo y el beneplácito de que cuenta con todos en este caso con todos esos miembros de la plataforma de que toda la información es verídica etcétera pero no hay que adjuntar ningún mandato una vez que seleccionas esa convocatoria te van a ir saliendo diferentes mensajes que te dice confirma que has seleccionado esta convocatoria y esto se refiere porque si tuvieras que esto es más para otras convocatorias pero si tuvieras que cambiar de categoría de convocatoria porque a veces cambia la financiación o quisieras cambiar de línea pues evidentemente ya esos formularios no te valen aunque algunos sean plantillas para diferentes convocatorias tendrías que abrir iniciar un nuevo proceso de solicitud y para eso tienes que tener hacer login en tu cuenta para poder iniciar ese proceso de solicitud vale perdona que no no va bien las diapositivas vale como os decía antes hay una opción para buscar el pic de tu de tu organización puedes poner el nombre o bien directamente el número y una vez que ya ya estamos como ya hemos abierto ese proceso de solicitud te va a pedir que indiques tu rol en el proceso como coordinador te pide si eres el contacto principal que bueno es el si no lo has si es la primera vez que te presentas a este tipo de convocatorias pues es considerado como self registrant como auto registrante y también está la opción de ser directamente una persona de contacto pero el main contact es el que tiene más acceso a subir la documentación relacionada con la organización que se está presentando vale te va a pedir una de las primas cosas que pide es el acrónimo y un breve el abstract un breve resumen que como sabéis tiene que ser sí o sí en inglés si en ese momento no tienes bien redactado ese contenido bueno pues puedes hacer un extracto o por ejemplo escribir solo palabras palabras claves y darle a siguiente paso vale una vez que lo haces te sale otro mensaje donde donde dices que bueno a partir de ahora vas vas a recibir notificaciones y que además la comisión europea estará al tanto de que te vas de que vas a presentarte a esa convocatoria tienes que aceptar una serie de términos y condiciones porque esos datos de preregistro es decir todo lo que tú vas volcando sobre la plataforma hasta que ya se cierra el proceso de solicitud desde la comisión europea lo van analizando pues para ver bueno para poder organizarse básicamente con la evaluación y ver pues cuál es la previsión aproximada sobre propuestas que van a recibir topics que se van a abordar idiomas etcétera y eso les resulta muy útil a ellos vale le das al ok y ya te dice que se ha iniciado ese borrador de la de la solicitud y que ese es tu correo electrónico vale seguimos con el proceso a la izquierda veis donde pone edit forms eso se refiere a la parte b y veis que aquí os salen unos anexos que son los que os he mostrado antes tener en cuenta que la información que prima sobre cualquier otra es la que está en el cold document entonces aquí por ejemplo veis que hace una referencia en anexos a los currícula bueno pues si comprobáis en las bases de la convocatoria en este caso para esta convocatoria no hay que que enviar los los currícula y en cambio en la parte de otros anexos pues el que en este caso hay que añadir es el acuerdo de los miembros de la de la plataforma luego veis que se continúa con la parte c puedes ver todo el historial desde que iniciaste el proceso de solicitud como vas avanzando y lo puedes ir imprimiendo también el formulario la parte a tiene varias secciones hay que hacer clic en los diferentes apartados de la tabla de contenidos y bueno editas y lo vas lo vas guardando hasta que al final lo valieras esta información es muy básica como veis información general sobre el título del proyecto cuánto va a durar palabras claves que unas están prefijadas y otras que tú puedes añadir como decía el astra que si antes habías puesto cualquier cosa bueno pues después aquí tienes la opción de volver ahí y completarlo y una serie de declaraciones porque el coordinador no tiene que firmar con su firma digital u original ningún documento sino que lo que lo sustituye digamos es esta declaración de honor de que cumples con todos los criterios de elegibilidad que no estás sin curso en ninguna de las causas por las que no podría recibir financiación europea etc. Bien en cuanto a la parte a la parte C estos datos son permanentes y se irán actualizando a lo largo de la implementación del proyecto es decir que en fase de solicitud lo único importante que sí es identificar los objetivos las prioridades el sector en el que o sectores que aborda el proyecto aquí la idea es ir recopilando datos importantes del proyecto primero para que la comisión y la agencia ejecutiva después puedan seleccionar ejemplos de buenas prácticas también con fines estadísticos y para ir midiendo cómo se ejecuta el programa en función de estos KPIs bien os hace una serie de preguntas básicas de qué región esto es importante en tipo de proyecto se refiere a las prioridades os daréis cuenta de que esas prioridades no coinciden exactamente con las prioridades específicas de la convocatoria de plataforma pero no os preocupéis como os decía es genérico para otras convocatorias lo que sí es importante es que hay que seleccionar una o dos intentar seleccionar las que sean más afines a vuestra propuesta pero incluso podéis seleccionar la prioridad anual porque entienden que lo que seleccionáis ahí no es relevante para la evaluación de vuestro concreto pero sí hay que seleccionar una o dos como decía elegís el sector y en el apartado de tipo de grupos socialmente marginados a los que vuestro proyecto se va a dirigir pues ahí bueno tenéis que elegir al menos un grupo ¿vale? seguimos estos dos apartados que están tachados objetivos y escalas aunque pone obligatorio mandatorio pero solo se aplica a COP a la convocatoria de cooperación o sea que para esta convocatoria nos podemos olvidar y luego te pregunta si tu proyecto además contribuye a alguna de las prioridades de la comisión europea las prioridades políticas ¿vale? también te pregunta el número de participantes en función de si son microempresas o pymes o ya de menor tamaño luego la parte de resultados indicadores de impacto esa no es no hay que rellenarla ahora como decíamos es para más adelante bueno te preguntarán también aproximadamente a cuántas personas como bueno entre target groups crees que vas a llegar con tu proyecto pero esto es más para fines estadísticos ahora mismo entonces es importante tener en cuenta cuáles son los campos obligatorios lo que os comentaba antes y los no obligatorios la que tiene que ver con las políticas prioridades políticas de la comisión y con el apartado de resultados y indicadores de impacto que son ya para la fase de report vale ¿qué más tenemos? una vez que ya vas adjuntando toda la información le das a validar antes de enviar o sea antes de enviar hay que validar para que el sistema confirme que no falta ningún dato obligatorio y después le das a enviar y hay un correo en caso de tener un problema técnico en la plataforma hay un servicio dentro de la plataforma para ayudarte un servicio técnico vale en cuanto a la parte B no sé cómo voy de tiempo porque he empezado tarde pero bueno como os decía este es el formulario más importante la inscripción detallada del proyecto que ahora tiene un máximo de 120 páginas lo he recortado un poquito respecto a la convocatoria anterior que lo puedes rellenar en cualquier lengua oficial de la unión aunque se recomienda el inglés no se puede o sea lo único que puedes es borrar esta página en gris la titulada important notice pero no se puede borrar otro tipo de instrucciones ni de ni de contenidos vale tampoco se pueden usar hipervínculos porque eso supondría volcar información adicional fuera de la extensión máxima de este documento y los evaluadores no están obligados a leerlo si superáis la extensión máxima el documento se corta y no recibirían esa información adicional esta es la estructura de la parte B que como veis está relacionada con los criterios de evaluación pues es la relevancia el contenido y la calidad de las actividades la gestión del proyecto difusión luego hay un apartado para los paquetes de trabajo y al final los anexos y esto aunque parece una obvidad es fundamental responder en cada apartado a todo lo que preguntan en concreto hemos seleccionado este como ejemplo el apoyo financiero a terceros pues como he mencionado antes mi compañera Isabel esta parte es muy importante en esta convocatoria porque se refiere a toda la parte de la subvención que reciben los miembros de la plataforma y como digo hay que responder a todo lo que piden y hay algunas anotaciones en verde que es muy importante tenerlas en cuenta porque puede ser relacionadas a otras convocatorias como esta pues si hay excepción para los DES como nosotros que también tenemos nuestra propia convocatoria que rellenar pues eso no es aplicable vale bueno en cuanto a la a la relevancia pues lógicamente se va a medir y además con bastantes puntos como es de relevante el proyecto de la convocatoria si está bien alineado con los objetivos y las prioridades que no se trata de hacer un corta y pega sino que que se vea que todo está bien justificado y que hay una estrategia detrás para conseguir esos objetivos y esos resultados esperados hay que plantearse por un lado unos objetivos generales y luego unos objetivos específicos también por paquetes de trabajo que sean claros medibles realistas y alcanzables hay que tener mucho cuidado cuando se hace una redacción muy muy abstracta porque luego para el evaluador es muy difícil justificar tanto la viabilidad como las posibilidades de éxito de la propuesta que sea complementario con otras iniciativas anteriores justificar ese valor añadido europeo que además en el caso aquí de las de las plataformas pues claro tiene mucho que ver con la cobertura geográfica la diversidad ese balance de países regiones en cuanto a los contenidos etcétera y también se va a evaluar en relación a las prioridades transversales relativas a la sostenibilidad medioambiental a la perspectiva de género y temas de inclusión y diversidad en cuanto a la calidad del contenido y de las actividades es fundamental tener una metodología que sea la adecuada para lo que quieres hacer y lo que esperas conseguir describir a los a los miembros de cuando dicen miembros del consorcio en este caso tener en cuenta que aquí no hay partners en el sentido más estricto y técnico de la palabra dentro del ámbito de las convocatorias de la comisión aquí tendríais un coordinador unos miembros de la plataforma puede haber alguna entidad afiliada pues que esté asociada por su propia naturaleza por ejemplo al coordinador y que vaya a hacer alguna parte concreta y associated partners si los hay y explicar por qué pues por qué ellos qué contribución van a hacer cómo se van a complementar cómo va a ser ese mecanismo para trabajar con ellos y explicar su su rol como decíamos esta es una convocatoria que es de mono de mono beneficiarios pero aunque no tengáis ese partner estricto sí hay que explicar esa relación con los miembros y acordaros de que en ese acuerdo entre los miembros de la de la plataforma pues hay que explicar cómo se va a trabajar entre ellos fundamental definir bien los target groups a los que se dirige el proyecto y cómo vas a llegar a cada uno de ellos y cómo se van a beneficiar en concreto esto último de cómo se van a beneficiar en concreto cada uno de esos grupos es una cosa que bueno que muchas veces no está bien respondida y los evaluadores lo echan en falta y luego lógicamente describiré el proyecto en las actividades principales no se trata de replicar todo lo que después vas a contar en los paquetes de trabajo pero sí para que el evaluador pueda tener ese esquema general y eso explicando también el rol de cada organización y que todo esto es para que se pueda entender cuál es la lógica detrás del proyecto y que se pueda confirmar que hay una coherencia y una consistencia en todo este planteamiento en cuanto al apoyo financiero a los miembros pues claro hay que establecer en este apartado cuáles son las condiciones para la gestión incluyendo objetivos y resultados esperados la tipología de actividades identidades que van a ser elegibles para recibir esas cuantías con qué criterios de selección lo vais a hacer determinar las cuantías máximas que vais a dar etc. en cuanto a la gestión del proyecto el project management pues lógicamente hay que explicar cómo se va a trabajar cuáles serán los mecanismos para la toma de decisiones según eso la escala y la complejidad del proyecto la metodología para la planificación y el control describir el equipo del proyecto explicando muy bien no sólo el rol de cada uno sino las tareas específicas que van a realizar para este proyecto no las que ellos realizan habitualmente porque puede ser que haya diferencias también ver si explicar si hay contrataciones externas o subcontratas explicar también como decía antes qué medidas se van a tomar para asegurar el seguimiento y el control con esa metodología y con unos indicadores esto es importante indicadores cuantitativos y cualitativos que los indicadores sean cuáles sean siempre han de ser relevantes realistas y medibles y muy importante también que hay una tabla donde te lo piden es identificar los riesgos críticos explicando de qué nivel son alto, medio, bajo y qué medidas vas a tomar para solventarlos o mitigarlos bien vale en cuanto a la difusión es muy importante explicar cuáles cuáles van a ser los efectos a corto, medio y largo plazo y largo plazo en este apartado es donde y tienen especialmente este año cuál va a ser tu estrategia para aumentar el número de miembros de la plataforma a lo largo del proyecto vale y luego explicar esa estrategia de comunicación y difusión en base en todos esos target groups que previamente has segmentado bien cuál va a ser la estrategia de marca en relación a las actividades de comunicación y cuál va a ser la sostenibilidad y la continuidad del proyecto una vez que se acaba la financiación que recibes en concreto dentro de dentro de esta de esta subvención cómo vas a utilizar sus resultados qué otras posibles sinergias o networking vas a buscar etcétera bien en cuanto a los a los paquetes de trabajo que son seguro que están ya familiarizados con este concepto es una manera de agrupar las actividades del proyecto en grandes en grandes paquetes y de una manera más detallada y estructurada estos que veis aquí son los obligatorios gestión y coordinación otro para promover y apoyar a los talentos emergentes que este tiene que tiene que tiene que ver bueno pues con fomentar su la visibilidad los artistas emergentes sobre todo fuera de los países en los que trabajan o en los que residen otro que tiene que ver más con la capacitación a esos talentos porque se pueden incluir actividades tipo masterclases o cualquier otro tipo de formación que sea relevante para su desarrollo profesional el cuatro para la comunicación y difusión el quinto para la estrategia de marca y el sello de calidad el sexto para el networking intercambio buenas prácticas y a partir de ahí tenéis que hacer un paquete de trabajo para cada miembro de la de la plataforma vale esto es importante vale hay tres conceptos claves que son los milestones o los o los hitos son como puntos de control que son importantes para el avance del proyecto lo que llaman las tasks son las actividades del proyecto porque cada paquete de trabajo tiene que tener unos objetivos específicos con esas tareas que se dividen por en función de quien tiene la responsabilidad y que se traducen en unos entregables que son resultados muy concretos que tiene que tener pues información tipo el formato en que idioma se va a hacer con que nivel de difusión etc en cuanto a las tipologías de participantes es muy importante entender bien la terminología el coordinador de la plataforma es COO porque es mono beneficiario los beneficiarios o los miembros del consorcio y luego como decía puede haber si lo habéis apropiado entidades afiliadas pero no porque se afilian para colaborar en concreto en este proyecto sino como decía antes que por su propia naturaleza dependen o están asociadas por ejemplo al coordinador y van a colaborar de alguna manera y las entidades asociadas no pueden participar en el reparto de la subvención esto es muy importante tenerlo en tenerlo en cuenta o sea que si hacen algún tipo de participación tienen que costeársela ellos pero por ejemplo os pueden hacer alguna aportación en especie y aquí pone que pueden ser subcontratados lo tenemos que corregir porque esto ya fue algo que cambió y no un asociated partner no puede participar ni siquiera como subcontratado porque ni directa ni indirectamente puede recibir la financiación europea y también incluir si hay algún tipo de subcontratación apoyo en la comunicación digital o servicios de imprenta etcétera bien el apartado uno de gestión y coordinación pues tiene las actividades básicas que os podéis imaginar con qué entregables por ejemplo el informe de control de calidad o un informe de planificación actas de reuniones etcétera el paquete 2 pues como decía como se trata de promover a esos artistas pues pueden ser actuaciones ensayos creación artística temas de producción informe sobre el impacto profesional de las actividades de movilidad porque se trata de promover tanto la movilidad de esos artistas como impulsar la circulación de esos contenidos y repertorios el paquete 3 para el apoyo a la capacitación de los talentos emergentes pues por ejemplo si has hecho unas residencias artísticas que consideráis que son importantes para su formación y su desarrollo creativo pues los resultados de esas residencias o de esas unas tutorías en incubadoras o de un informe de resultados de programa de aceleración o de otros cursos el programa de conferencias etcétera el apartado de comunicación y difusión pues que entregables puede tener pues desde el plano la estrategia de comunicación las propias campañas de comunicación actividades de promoción folletos programas temas de diseño gráfico reseñas de prensa son resultados concretos que serían entregables y el paquete 5 pues el desarrollo de esa estrategia de marca y de un sello de calidad para hacer reconocible a esa programación genuinamente europea de artistas que entregables pueden ser pues por ejemplo todo ese desarrollo gráfico que se haga para el diseño de la marca y del seño de calidad el apartado 6 está más relacionado con el networking y el de cambio de buenas prácticas para facilitar ese trabajo en red y compartir eso compartir resultados que puedan ser interesantes con que entregables pues esas estrategias específicas que se hayan diseñado o las conferencias que pueden ser online o presenciales o hacer un programa de intercambio entre distintas organizaciones o eventos de matchmaking o speed dating etc y ya a partir del 7 como decía es el apoyo financiero a terceros recordamos que miembros equivale a terceros y hay que hacer uno por miembro de la plataforma entonces hay que explicar ahí bueno cuál va a ser el mecanismo para distribuir esa financiación al miembro de la plataforma que puede ser pues por ejemplo una sala de conciertos un festival un centro cultural que se dedicaba especialmente a promover artistas ahí en función de las actividades que habéis planteado en los anteriores paquetes de trabajo por ejemplo el 2 de promoción pues si pensabais hacer un concierto en Berlín donde iban a participar yo que sé 15 artistas emergentes pues esos los que se refieran en concreto a los miembros que llevan a esos artistas para cada país pues específicamente lo planteáis aquí vale luego un calendario de tareas por actividad y paquete de trabajo justificar si hay contratación porque en general no se puede subcontratar más del 30% de los costes elegibles y también justificar que se hace una selección en función de la mejor relación calidad-precio bueno ya estamos acabando en cuanto a la documentación y bueno simplemente firmar una declaración para confirmar que no está recibiendo financiación por otro lado para financiar el mismo proyecto y actividades y dentro de los anexos el tercero recordaros que hay una serie de puntos que debe incluir que están incluidos en el apartado 15 de las bases de la convocatoria y que entre otros es esa descripción de los mecanismos para distribuir el apoyo financiero a los miembros con unos criterios muy claros y verificables hay que incluir una definición de lo que se considera como artista emergente también describir el proceso de selección de artistas y plantear una estrategia bien planificada que sea efectiva y viable para crear esa imagen de marca vale en cuanto al presupuesto aquí lo fundamental es que ya no hay auditorías financieras es decir que en fase de concurso si tenéis que hacer un cálculo de presupuesto en función de los costes reales agrupados por partidas y por paquetes de trabajo pero una vez que seáis beneficiarios y se firma el acuerdo de subvención ya no se va a trabajar con esos costes desglosados o sea con esos costes reales sino que se transforman en partidas a tanto alzado o land sums por paquetes de trabajo de modo que para el reporting para la justificación final ya no hay que hacer esa justificación financiera enviando pues todas las facturas las nóminas los tickets de pago etcétera sino que lo que habrá que probar es simplemente que ha realizado las actividades previstas en los paquetes de trabajo sobre todo con esos resultados concretos y objetivos que son los entregables los costes elegibles pues bueno lógicamente han de ser identificables justificables razonables corresponde directamente con las con las acciones del proyecto que están planteadas y importante no olvidarse nunca de incluir todos los impuestos aplicables IVA seguridad social etcétera que el periodo de elegibilidad pues no se no se financia nada con carácter retroactivo siempre es a partir de la firma del del gran agreement se pueden hacer algunas excepciones pero en todo caso nunca se puede empezar antes del deadline de la convocatoria en este caso pues antes del 31 de enero pero que estas excepciones se valorarán caso por caso vale y aquí veis bueno en resumen cómo funciona y también explicaros básicamente que las categorías por costes dentro de esos paquetes de trabajo que figuran en el Excel y en la parte B del documento Word es primero los costes de persona una unidad sería un mes de trabajo de una persona a dedicación completa full time la B serían los costes de su contratación se ponen los totales solo la cifra total de cada una de estas categorías gastos de compras viajes dietas equipos y la D aquí es muy importante porque en este caso se refiere a la del apoyo financiero a terceros es decir lo que va a recibir cada miembro de la plataforma con ese máximo de 60.000 euros al año por miembro y también cubre un 7% de costes indirectos simplemente decir que por ejemplo para el cálculo de viajes transportes y dietas hay una guía que podéis utilizar en función de las distancias recorridas el coste de ese transporte será uno y otro y también en función del país donde se viaje pues hay unas cuantías máximas aunque son orientativas en función al país de destino ¿vale? ya estoy casi acabando simplemente deciros que en el Excel del presupuesto es fundamental leerse muy bien las instrucciones y empezar rellenando lo que pone en amarillo y a partir de ahí seguir con las con las instrucciones y bueno esto ya lo hemos visto antes sobre los costes de personal indicaros que por ejemplo aquí aunque aparece en el Excel pero no son elegibles los costes de voluntarios y que aquí tenéis tanto una publicación con plataformas financiadas en el septiembre anterior y una web con los resultados de también el septiembre anterior y el actual donde ahí podéis ver con detalle la información que os mostró Isabel sobre las plataformas que ya han sido beneficiarias teniendo en cuenta que muchas de ellas no sabemos cuántas pero muchas de ellas volverán a presentarse y que la idea es que haya una buena cobertura por subsectores culturales vale aquí simplemente os dejamos una serie de laces de interés que después podéis verlos en la plataforma vamos a unir los turnos de preguntas porque como vamos un poco con retraso además solo hemos tenido una en el apartado de preguntas y respuestas que ha sido respondida entonces si os parece bien vamos a dar paso a Jessica y a continuación a Ina y dejamos todas las preguntas para el final así que Jessica adelante y muchas gracias so hello everyone and thank you for sharing this online space with me my name is Jessica Guy I'm located at Fablat Barcelona I'm a researcher and the manager of the Descute Design Platform which I am going to present in a moment so yes my name is Jessica Guy as I already mentioned and we are I am part of Fablat Barcelona Fablat Barcelona is a department of the Institute for Advanced Architecture so as mentioned beforehand already in the presentation Institute for Advanced Architecture of Catalonia is the coordinating entity of the Descute Design Platform and we are a department inside that institute and I'm going to give you a bit of context to explain a bit where we're coming from and how our work has led towards the idea of the Descute Design Platform and how we are and what we are doing within that platform so what is Fablab Barcelona I'm just going to briefly mention that as well so we are a research and education center mainly we're trying to rethink the way we live work and play in cities and we are doing this this department is not the only Fablab in the world we are part of a big network of over 2000 Fablabs around the world and this is very interesting and powerful in terms of sharing information sharing knowledge sharing ways of working and that is also one of our contexts and backgrounds and how we got to the district design platform that I will explain in a moment just to explain for the ones who are maybe unaware of what a Fablab is Fablab is the short word for fabrication laboratory so basically it is a space where you can create learn be mentored or mentor it has a space with digital fabrication technologies such as 3D printers CNC machines it's really an environment for people to learn new skills engage with material exploration and really try to make almost anything from scratch that is really important for us to enable other people to be able to use these kind of technologies tools and engage with different materials so what is distributed design and what is the distributed design platform the core of the conversation today so distributed design is a novel approach that tries to rethink how we manufacture and produce in the global and local scale so as I mentioned beforehand already we are part of this fab lab network and what we're trying to do is to move away from a very linear production paradigm and try to move towards more circular production and specifically within the field of design so it's kind of the intersection between this maker movement that's hosted by makerspace do-it-yourself spaces and so on and this design sensitivity and approach basically so when I'm saying this I guess you may already are aware of we are living in a very linear production paradigm at the moment which means there are certain things materials extracted in areas of the globe then being transformed in other areas of the globe then consumed and used and distributed all over the globe and often times unfortunately products or materials end up in landfills in the end and that has an incredible negative impact in our environment so what we're trying to do with the distributed design platform is actually looking at how we can move away from this and say okay instead of moving materials from A to B and having a big impact in our environment we're actually looking into how data and information is being shared on a global level and then the production or the design of a certain item or an intervention happens on a very localized scale and specifically obviously with the distributed design platform we're looking into how this can happen in the European level and also as I mentioned prior we are not alone in this as you may have seen there's this requirement for platforms to have at minimum 11 organizations as members so here you can see for example our members and the geographical outreach from the platform the district design platform is existing since 2017 and co-funded by the European Union and these have been our members that have been supporting this transition of the design and production paradigm so here you can see for example where one of our members is located in Iceland on a little island next to the mainland we also have members in Greece Italy all the way over to Estonia and the number one down here that you can see this is us in Spain so what are we all doing so as you already heard like what package two what package three all of this kind of like refers to how can we as a platform support emerging creative talents and what can we do that is in our capacity that fits well to our organization but as well fits well maybe to our member organizations so we are doing an annual programming of different types of activities and these types of activities are for example challenges trainings talks exhibitions awards publications so all of these things you would on a very practical term you would be able to refer to in the work package two and three just to go a bit into detail to maybe explain a bit more what these kind of activities are so as I already mentioned prior is a space for education so a lot of the things that we're doing is around capacity building so a lot of the things that we're doing are basically trainings these trainings comes in very different formats this can be locally in our organization or one hour member organizations but that can be also in a distributed manner very much aligned with the idea of distributed design which means people are able to join online to trainings and engage if possible even locally with one of their makerspaces or fab labs similarly we also do challenges which is kind of like trying to connect better to environmental social political challenges in the different contexts so we take the training activities and try to connect them to issues on a very local manner that helps us as well to showcase what and how the district design movement or the platform itself can support for example more inclusive or the greening of Europe then we also do several talks like today for example we also have awards in place that are specifically for creative talents as well as to showcase their well to highlight their work but also give them financial support obviously and then exhibitions and publications are both a means and method to showcase and highlight the work that is being done by the platform by the members but as well as by the creative talents to really promote and make their work more visible in a European context and beyond so with the district design platform you already saw as well there's this work package for around communication so we do a lot of types of communication activities to help to visualize this effort of the district design platform members and to visualize the creative talents so over the past since 2017 we have been able to support a vast amount of creative talents just in last year we've been able to support and different mechanisms to highlight to have part of creative part of challenges and activities 300 creative talents for example who have a good outreach for web visitors and online communities and we really try to work further on developing different types of books publications and documentaries that make information from the platform accessible to provide a wider audience and as you can see for example as well as that the district design platform is part of the new European Bauhaus I wanted to showcase maybe two kind of success stories so it's maybe a bit more tangible to see what kind of creative talents we are supporting through our activities so one for example is the success story of Domingo Club Domingo Club is a creative duo from Belgium locally now in Spain and Barcelona they have won in 2022 the district design awards and with this award money they were able to buy tools and materials they moved to a co-working area and were able to use that award money to finance the project development later in 2022 they also have been able to participate in the mobility scheme and with that financial support they moved from Barcelona and presented their work in Milan at Polyfactory Polyfactory is one of our members they had an event around the idea of open food factories and they kind of it is this kind of like multiplier idea so the creative talents learn something and develop a specific strategy so what they've done is to share this way of working and understanding with more creative talents at the open food factory event and factory and as they've been part of this ecosystem for quite a while and they know a lot in the meantime about for example district design and also very specifically they have been able through our support and also for other mechanisms obviously to further strengthen their skills around the idea of in this case promoting plant-based proteins and developing open source tools and so on and so forth and because they've gained this experience over the last now already two years closing 2023 is that they can actually share these experiences with other creative talents and therefore they have now after these two years been able to go into this more mentoring role so here you can see for example one of the open source hardware tool it's a fermenter in this case that they have developed throughout the last years and they're sharing the files from all of this very much aligned with the maker movement and open design movement online for free to access but on the other side they have also developed their own business model in a sense how they can sell workshops and this tool itself as well to finance themselves another very interesting success story that has been part of the distributed design platform is Batchworks Batchworks is basically looking into how we can redesign everyday objects and in a manner that we can use digital fabrication technologies to move away from as I mentioned prior this linear production paradigm into a more circular local production in 2018 Milo has been part of the design challenge in London with one of our former members and they developed a Milo has developed a very specific lampshade in that design challenge which used digital fabrication technologies during the COVID pandemic he really was interested in seeing how we can support the healthcare sector through the means of digital fabrication so he was looking into how for example 3D printing can be used to print parts of the face shields that have been very much necessary in his local context but not only has it been necessary in his local context as we are all very much aware of it was very much needed on a global scale so what he's done he's developed this idea how does batch shield as it's named can be printed and produced in a makerspace or fab lab and then he shared how he done it on a global level so other makerspaces other creatives other designers were able to adopt and apply this kind of way of operating way of making a face shield in their local context and have then therefore be also able to support their local healthcare issues and workers through that and as you already see these Milo as part of batch work has been part of the digital design platform for quite a long time already and therefore as well we were interested for example collaborating with them in 2023 so this year and now they've become one of the award sponsors to mentor creative talents in their creative journey so to say so here you can just say another like these lampshades they're 3D printers which is another example of their work and lastly before I want to be understanding what the time is then one of these kind of learning experiences that we've done for creative talents was the circular cities challenge so I mentioned beforehand in challenges we try to address and prototype circular design strategies in this case about waste materials and these challenges were offered by local organizations that say they are facing xyz problems for example in the case of rule there's a lot of wasted rule and then inside of the challenge the creative talents that came together were addressing that challenge and trying to find solutions and how the rule cannot rather than being wasted can be reused for new applications and all of these methods and tools were documented in a documentary obviously but as well all the insights that has been gathered are available open source for other people to iterate and implement in their contexts so this is just a bit to show an overview of how the yeah how the district design platform is trying to answer these calls from the european commission through the platform open call to say what are the types of activities that one can do as a platform and how we can support emergent and creative talents in their journeys of the circular transition I'm happy if there are any questions I can go in more detail obviously thank you very much Jessica for your presentation thanks thanks we will pass to Ina and after Ina we have questions thanks thanks Buenos días, muchas gracias Isabel gracias también por facilitarme este espacio mi propósito hoy aquí es poder compartir con vosotras y vosotras un poco los beneficios o las ventajas que nos ha dado como Nowibano formar parte de una red como ITM sobre todo precisamente como ha comentado Isabel antes para poder encontrar estos partners, estas sinergias y poder formar parte y tirar hacia adelante proyectos de Europa creativa no entraré muchísimo en mucho detalle de lo que es ITM pero sí que quería mencionar que es la International Network for Contemporary Performing Arts que existe desde 1981 con sus siglas originales en inglés pero se transformó en este otro concepto a partir de 2003 cuando tomó una dimensión mundial es una red internacional para que las artes escénicas se encuentren a nivel profesional, a nivel de plataformas y a nivel de de cualquier profesional integrado en esta en esta disciplina como decía Isabel funciona como una red pero nosotras nos ha proporcionado un montón de beneficios y quiero compartir algunas algunas utilidades con con vosotras sí que creo que es importante entender que es una red que funciona como una como un formato de asociación con una red de personas voluntarias que forman parte de la junta y también del Advisory Committee que resulta que yo formo parte también a nivel voluntario de este Advisory Committee que funciona de puente entre la junta y el secretariado el secretariado sí que es la parte de la ITM que es contratada por la red para poder llevar a cabo todas las actividades y finalmente las personas o entidades socias en la web podéis encontrar todos todos estos detalles creo que es importante como como Navi Banoff y como cualquier entidad que quiera formar parte de esta red preguntarse cuáles son los objetivos y qué es lo que pretendes o qué es también lo que no pretendes hacer formando parte de una red como esta en este sentido entonces algunas utilidades que me parecen básicas son por un lado las conexiones que te da el acceso a un montón de personas interesantes con las que posiblemente podrás llegar a formar algún tipo de equipo algún tipo de grupo que al final en el mejor de los casos llega a desarrollarse como un proyecto de Europa Creativa u otros en segundo lado y que ayudan muchísimo también para realizar todas estas convocatorias que nos compartían ahora las compañeras son estos recursos y publicaciones que la propia web de ITM comparte bueno genera y comparte en su página web esto incluso sin ser socios miembros de esta red podéis acceder a los resources en su página web hablan de muchísimos temas accesibilidad ecosostenibilidad arte inmigración censura también hicieron un trabajo muy interesante sobre la censura sobre en relación a la ecosostenibilidad están haciendo un programa de Green Transition con una Green School que está abierta también a todas las personas y personas miembros y además anualmente trabajan un tema concreto que permite desarrollar intensamente estas temáticas y creo que esto aporta muchísimo conocimiento además por supuesto ITM es una policymaker o sea trabaja en las políticas públicas a nivel europeo además también te da visibilidad y un poco de proyección de lo que hay en el sector y por supuesto en estos eventos anuales que se realizan que tal vez también hay pequeños eventos pero el más importante es el plenary meeting que actualmente se hace una vez al año y que permiten conocer muy bien los socios luego también os diré esos retos o esas cosas que dan un poco más de miedo pero que te permiten conocer a otras entidades participantes con las que tal vez llegar a coincidir además por supuesto yo soy una gran defensora del trabajo en red es decir de poder compartir inquietudes poder compartir propuestas de trabajo poder compartir metodologías etcétera poder un poco compartir y hablar conversar y cooperar en diferentes proyectos me parece interesante y es un sitio donde puede hacerse de una manera creo muy interesante además también creo que es interesante dimensionar tu proyecto compartir con otros espacios y tiempos y proyectos con otras entidades parecidas a la tuya o de otras escalas otros niveles te permite también dimensionar tu propio proyecto ver un poco dónde estás en este escenario mundial de proyectos de tu disciplina en qué momento estás en cuáles te pareces en quién compartes etcétera en este sentido os quería compartir algunos consejos básicos pensando tal vez sobre todo en estas plenary meetings pero en general en el hecho de participar en un seminario como en una red de estas como ITM creo que es importante ubicarse investigar prepararse antes de ir y darse el tiempo y estos años de adaptación imprescindibles en este sentido tal vez los primeros años es importante estar ahí simplemente aunque sea en silencio o aunque sea compartiendo con pocas personas pero empezar a perder el miedo a estos grandes espacios porque es verdad que son espacios muy grandes con muchísimas entidades con gente que lleva muchísimo tiempo pero como darse el tiempo de adaptación ir con alguien ya sé que a veces los recursos no me permiten pero si puedes ir con alguien y si no buscar qué personas asisten tal vez de tu mismo país tal vez de tu misma disciplina intentar empezar a encontrar esas personas con las que puedes de algún modo sentirte menos menos sola cuando estás ahí también es importante concretar reuniones espiar un poco quién se ha inscrito quién estará y proponer proponer y generar los espacios para hablar también generar espacios para los slow meetings o sea como darte el tiempo de poder coincidir pues con esa entidad con la que sea aunque sea de tu mismo país porque siempre tienes ganas de charlar y allí tienes unos días que a lo mejor puedes hacerlo también creo que es importante ocupar los espacios de estas redes presentarse escuchar escuchar quién está hablando español cerca tuya escuchar qué qué mesas están haciendo que se acercan o con las que tú tienes un poco más de interés o cercanía sí y sobre todo también utilizar al advisory committee y al secretariado porque están ahí porque saben que que es muy difícil que es un entorno difícil entonces facilitan puntos para las personas que puede hacer poco tiempo que forman parte de ello pues utilizar estos espacios para acercarse y también diría que implicarse buscar esos pequeños subproyectos que no son tan tan grandes es como la propia red que a veces es como no too much buscar esos pequeños proyectos en los que implicarse y de este modo poder ir acercándose ir conociendo mira pues al siguiente ya conoces a tres personas a partir de este proyecto o ya te has dado cuenta de que esa entidad hace lo mismo hay algunas actividades dentro de las propias reuniones que también generan esas te facilitan esos momentos de contacto y también antes no comentaba el dimensionarse pues creo que de un modo también el medir medirte tú como entidad qué es lo que puedes hacer esto creo que Isabel o Carolina una de las dos también lo ha comentado es importante medir dónde te vas a implicar en qué proyectos puedes aportar en qué proyectos te pueden aportar a ti como entidad y realmente qué es lo que puedes asumir ¿no? nosotros gracias a ITM formamos parte de una pequeña red informal que al final no aplicó a un programa de Europa Creativa pero que nos nos permitió empezar a trabajar en red en cooperación con otras entidades europeas y finalmente hoy en día sí que podemos decir que formamos parte de un programa de Europa Creativa que es Moving Identities podéis ver los detalles también en una de estas links que han compartido las compañeras y que nos ha permitido ver que de momento por ejemplo nosotros podemos ser advisory partners pero estos líderes a lo mejor requiere de una estructura que no disponemos entonces compartir y ver y conocer otros proyectos nos ha permitido entender eso finalmente solo un par de minutitos más para compartiros eso ¿no? que yo soy consciente que da miedo un poco a verte enfrontarse a redes de este tipo que obviamente sales de tu zona de confort que tienes que esforzarte un poco y ser un poco proactiva pero también digo tener paciencia y tiempo como dedicarle el espacio y tener confianza en ello creo que yo al menos he tenido la oportunidad de compartir espacio tanto en las plenar en meetings de la ITM como en como advisory committee creo que hay bastante consciencia del idioma es decir se entiende que aunque hay muchas personas que hablan inglés como lengua materna también hay muchísimas personas que no por lo tanto creo que está bastante extendido la idea de que no hay good there is not a good english así que es un poco perder este miedo intentar de hablarlo comunicarse tomarse el tiempo para hablar creo que las personas que hablan inglés nativo también están empezando a dar espacio a eso es como intentar os animo a perder el miedo a eso finalmente creo que eso como encontrar los espacios y las los momentos para poder compartir sobre todo porque al final es acabar conociendo esos espacios con los que poder generar proyectos creo que también es interesante y aquí ya solo para cerrar hablar pensar desde España creo que es interesante poder pedir a las instituciones a las administraciones que divulguen contenidos que hay que ofrece ITM en español fijarse en todas las oportunidades económicas que ofrece Europa Creativa o la oficina u otros otros partners a nivel europeo y aprovechar todas estas posibilidades y por supuesto creo que contactarnos tanto la oficina por supuesto como entidades como la naoibanoff que ya hemos participado en proyectos nosotros estamos abiertas a poder recibir consultas naoibanoff.com mi correo es aina arroba naoibanoff.com y que nos preguntéis cómo ha sido vuestra experiencia en esto cómo habéis hecho aquello igual nuestro ejemplo como decía Isabel no es exactamente una plataforma pero bueno tenemos un proyecto de cooperación de mediana escala bueno como que os podemos sin duda dar este espacio de preguntas y respuestas ahora por supuesto pero si no también cualquier día a través de nuestro correo y poco más sé que he intentado ser breve pero seguimos aquí para cualquier aclaración o cualquier comentario que tengáis y de nuevo muchas gracias Isabel y Carolina gracias gracias a ti gracias a Jessica por vuestras presentaciones vosotras sí que os habéis delimitado vuestro tiempo no como nuestro caso perdonad por este retraso y si os parece bien vamos a dar paso a las a las preguntas y alguno de los asistentes podéis hacerlo a través del apartado de preguntas y respuestas pero también podéis levantar la mano y presentarlas de viva voz así que adelante no sé si tenéis alguna duda que queráis consultarnos sobre la convocatoria sobre las experiencias que Jessica y Aina han compartido abrimos el turno hicieron una consulta en el apartado de preguntas y respuestas Marja nos comentaba lo digo de viva voz por si alguna persona no la ha consultado una vez que está respondida y nos preguntaba si el líder de la plataforma la entidad coordinadora podría ser una unión temporal de dos empresas entonces en este caso me imagino Marja que te referías como te he respondido a crear una UTE lo que se denomina una unión temporal de empresas y en el caso de España según tenemos entendido las UTE no tienen personalidad jurídica propia entonces es decir que la entidad coordinadora como sabéis un requisito es que tiene que tener personalidad jurídica o bien debería de ser una u otra organización pero la UTE como tal no tiene personalidad jurídica propia entonces en este caso no podría ser elegible para la convocatoria de plataformas os lo comentamos para que bueno también los presentes los escuchéis por si no habéis tenido la oportunidad de ir al apartado de preguntas ¿alguna cuestión? ¿puedes levantar la mano? para breve en primer lugar para Jessica bueno voy a preguntar en inglés esta conversación la siguiente pregunta la siguiente pregunta es para Aina y doy paso a Carolina por si ella quiere comentar algo más es Aina no sé vuestro caso no Ivanov si vosotros ya estabais antes de formar parte de de ATM ya estabais trabajando a nivel europeo pero por ejemplo ¿qué aconsejarías a estas pequeñas organizaciones que todavía no no están trabajando a un nivel muy internacional pero quieren empezar a meter la cabecita a relacionarse ¿qué consejo les darías? Merci Isabel es que yo creo que ya lo he comentado antes soy un poco obsesionada en el buen sentido con el trabajo en red o sea como trabajar en red a nivel micro o sea a nivel local ver que espacios entidades te resonan a nivel local a nivel nacional y ir abriendo porque estas igual no pero seguramente estas entidades con las que tú vas a trabajar en red ya tienen algunas experiencias internacionales entonces compartir y generar mucho espacio común alrededor de estos temas y ver que como un poco mapear aunque no puedas dedicar porque a veces sé que el tiempo es oro y a veces el trabajo en red requiere mucho tiempo pero al menos mapear las entidades que son parecidas a la tuya que trabajos internacionales han hecho hacen este trabajo de prospección de ver que existe y que no existe y a nivel internacional plantearse mucho qué es lo que quieres hacer qué objetivos te marcas por qué participas y en qué entidades y con qué objetivos o con qué motivos porque a veces también el internacional es muy amplio y qué internacional qué significa mundial qué es lo que a ti te interesa por qué te interesa internacionalizarte como hacerte muchas preguntas también existen un montón de consultorías internacionales muy interesantes que te pueden ayudar a determinar qué es lo que necesita tu entidad y qué es lo que le puede ir mejor o peor es como tener muy claro hacerse planes de trabajo de tener muy claro por qué queremos hacer algo y dónde exactamente con qué objetivos creo que un poco es esta planificación a lo mejor también es de efecto profesional que soy productora entonces como creo que la planificación es muy importante pero hacerse muchas preguntas y compartirlas y generar cooperación con personas cercanas y poco a poco ir riendo más allá y también quitarle el miedo a que a veces bueno a lo mejor creo que no me pasará solo a mí que a veces vemos como uy Europa como uy como ya es que y luego vas ahí y dices pues esto no lo hacíamos tan mal esto no como también rebajar que son profesionales como tú que a veces a diferente escala a veces peor que tú mejor que tú pero viven esta precariedad que nos por desgracia nos caracteriza muchas y también como rebajarle y ver a las personas que están ahí como más iguales de lo que a veces nos da un poco de apuro verlo no sé un poco eso y pues si puedo hacer rápidamente una pregunta a las dos en sentido inverso primero lo hago en español pero Aina ¿cómo lograsteis formar parte de esa red con ITM? ¿Fuisteis vosotros proactivos? ¿Fueron ellos a buscaros a vosotros? ¿Cómo fue eso posible? Es interesante porque como Nau Ivanov hace mucho tiempo cuando el plenary meeting fue en Valencia de alguna forma ya estuvimos un poco implicadas pero entonces precisamente lo que comentábamos antes la fuerza de Nau Ivanov no era suficiente para poder generar estos proyectos entonces no fuimos socios durante un tiempo cuando me incorporé ya en el equipo que también pues tenía más fluidez con el inglés y estas barreras se salieron de en medio entonces nos volvemos a hacer socios y nos implicamos dentro de la red pero fue interesante porque durante la pandemia de algún modo nos ayudó a implicarnos más por eso hablaba de implicarse de algún modo porque como hubo la pandemia no se puede hacer el plenary meeting de Agus en Dinamarca y se inventaron de hacer unas especies de plenary meetings o sea nacionales a nivel local y nosotros como Nau lideramos uno de estos primero online luego una propuesta en persona eso hizo que yo entrara más contacto con la gente del secretariado con algunas personas del board y de aquí se generó que me propusieran entrar en el advisory committee es como que la ampliación se fue creciendo por implicaciones en este caso tal vez un poco más circunstanciales pero que al final fueron causa de esta implicación así que un poco el recorrido fue este interesante y yo would like to ask Jessica a similar question en el caso de tu plataforma ¿qué es el proceso de searching para nuevos de las plataformas ¿cómo es que funciona? que es una pregunta definitivamente hay un lado de la financiación donde siempre tenemos la yearly open call para potencial nuevos y que es obviamente conectado a transparent y fair guidelines para todos to understand what es something that is always open as a platform growing on a yearly basis but on the other side it's as well work that is done through communication and dissemination activities so if you are part of different activities throughout the year that you communicate those possibilities and people reach out to us specifically as well because they get to know the platform they understand what we're doing and then we see possible ways how to collaborate as an official member or as doing activities together and so on and so forth and then lastly I think one thing happens as well like I think it was also mentioned prior is like there is in our specific case there's a strong movement of trying to change the outdated production paradigm it's a very specific case obviously but a lot of people a lot of organizations are looking into more circular mechanisms for yeah for making products for example or doing more inclusive ways of designing and so a lot of these things happen as well on the level of getting to know each other through the type of work that we're doing so it's like word of mouth kind of so it's like oh this person's doing this this organization is doing that and then through that you always can also find different types of organizations that might be suitable obviously all of them as official members have to follow a procedure that is put in place and agreed upon with the existing members that is very important but I think there are different mechanisms and how you can get to know new organizations in general so word of mouth communication dissemination activities as well as the running open call that is online thank you very much for all these explanations um you bueno creo que sí tenemos algo más alguna pues no hay ninguna pregunta más nadie ha levantado la mano pero esperamos que que esta sesión nos haya resultado interesante daré las gracias de nuevo a Jessicaina por su tiempo sabemos que es muy preciado en estos tiempos que corren así que gracias por compartir con nosotros nuestras experiencias esta última parte del webinario también le correspondía a Augusto se nos nota que le vamos a echar de menos pero deciros que hay una una encuesta que que aparecerá justo cuando cuando acabe la sesión y os pedimos por favor que la cumplimentéis porque es información muy útil para nosotras para seguir bueno pues trabajando en en futuras actividades e intentar responder a vuestras necesidades en lo en la medida de lo posible así que no sé si Carol quieres comentar algo más y daríamos si no por terminada la sesión gracias a todas y a todos por asistir y y animo con la solicitud de recordaros que si tenéis dudas sobre la convocatoria etcétera estamos en la en la oficina para para atenderos y y ayudaros muchas gracias gracias muchísimas gracias gracias